La primera de nuestras acciones de vivienda, precisamente para que el encargo y su esposa tengan la certeza de que nuestro compromiso es fin. En mi gobierno realizaremos 200 mil acciones de vivienda para las familias que más lo necesitan. Tenemos que apostarle a que nuestras familias tengan la certeza de que desde la acción de gobierno podrán acceder a mejores condiciones y calidad de vida. Muchas de las obras que se requieren son aquellas que se tienen que llevar ahí en donde más se están necesitando, en los hogares de las familias yucatecas que hoy más lo están demandando. Para que Yucatán sea primero, primero su gente.